He procurado en todo momento, en mi condición de banquero y emprendedor, aportar al fortalecimiento de las instituciones, así como al proceso de desarrollo económico, social y humano de nuestro país. Alejandro E. Grulloné, 2014. Hablar de don Alejandro Grullon no solo es referirse al banquero, al amigo personal, al hombre emprendedor, al ciudadano preocupado por todos los problemas del país, especialmente los problemas sociales. Por eso, no es raro que a la caída de la tiranía, Alejandro formó parte de los 10 ciudadanos de Santiago que formaron la Asociación para el Desarrollo, precisamente, como lo dice la palabra, interesados en contribuir al desarrollo de la región y del país. Don Alejandro E. Grulloné nació un 3 de abril de 1929 en Santiago de los Caballeros. Cursó sus estudios en dicha ciudad hasta marchar a la Universidad de Siracusa, en Nueva York, en la cual obtuvo el título de Licenciado en Administración de Empresas en 1951. Sus aportes a la sociedad han ido más allá del mundo de las finanzas, convirtiéndose en un verdadero impulsor y promotor de las capacidades de nuestro país. Un ejemplo conocido fue la creación del primer banco de capital privado netamente dominicano. Don Alejandro, desde el seno de la Asociación por el Desarrollo de Santiago Apedi, logró concitar el interés de otros emprendedores visionarios que se unieron para lograr la fundación del Banco Popular Dominicano. Este esfuerzo se concretó el 23 de agosto de 1963. El Popular abrió sus puertas el 2 de enero siguiente y hoy es un referente en el mundo financiero local y regional. También desde Apedi, don Alejandro colaboró en la puesta en marcha de otras importantes instituciones, entre ellas la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago, de la que es miembro fundador y director advitan. Desde que esta era una idea en la mente de su fundador, don Alejandro fue uno de los confidentes de Monseñor Huguedardo Polanco Brito, que era el obispo de Santiago. En la segunda parte del año 1961, Monseñor Polanco empezó a tener conversación con un grupo reducido, don Alejandro Rullón, don Luis Krauch, don Víctor Espaillat, Flavio Darío Espinal Webb y este servidor. En 1964 fue elegido director de Acción Pro Educación y Cultura, APEC, y en 1978 miembro de la Comisión Rectora de la Zona Colonial de la Ciudad de Santo Domingo y miembro de la Comisión de Promoción de Inversiones Extranjeras, entre otras posiciones. Don Alejandro ha sido una figura relevante en instituciones como la Asociación de Seguimiento a los trabajos de remozamiento y mantenimiento de la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, también el Patronato del Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, la Fundación Patronato Cueva de las Maravillas, la Fundación Sur Futuro, el Museo de la Altagracia y el Consejo Consultivo Presidencial. De igual modo, al deceso de su hermano Arturo Grulloné, Don Alejandro fue nombrado por decreto del Poder Ejecutivo en la presidencia de la Junta Directiva del Plan Sierra, institución sin fines de lucro que trabaja por la preservación del agua en la cuenca de los ríos del norte del país y que hoy día es el proyecto de sostenibilidad medioambiental más importante de la República Dominicana. Con la dedicación de esta cátedra, Don Alejandro Grullon, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, junto con el Banco Popular y el Grupo Popular, queremos resaltar la figura de una persona que ha dado tanto a la República Dominicana como es Don Alejandro Grullon. Y creemos, y así lo sostenemos también, que esto no es tanto una honra a Don Alejandro, sino que es una honra a nuestro país dominicano del saber que tenemos un hombre que ha confiado en la nación, que ha confiado en el proyecto social y económico de la República Dominicana. En una ocasión, en 1996, Don Alejandro dejó muy clara su visión respecto a la importancia y potencial de las asociaciones de desarrollo en la República Dominicana, al declarar en una de sus charlas. Los dominicanos sabemos lo que las asociaciones y fundaciones para el desarrollo pueden hacer por el país, y por ello, creo que ha llegado el momento de relanzarlas hacia un movimiento de renovación institucional. Por su trayectoria ejemplar, Alejandro E. Grulloné ha recibido innumerables reconocimientos a lo largo de su vida. Entre ellos, La Orden de Duarte Sánchez y Mella en el grado Comendador La Orden Heráldica de Cristóbal Colón en el grado Gran Cruz Plaga de Plata de manos del presidente de la República Dominicana La Orden de San Gregorio Magno en el grado de Caballero de Gran Cruz otorgada por su santidad el Papa Juan Pablo II La Orden Vasco Núñez de Balboa en el grado de Gran Oficial concedida por el presidente de la República de Panamá en 2009 El reconocimiento de la Cámara de Diputados Dominicana en agosto de 2008 que resaltó su visión financiera y la alta vocación de servicio La distinción del Senado de la República en 2011 por sus aportes en los ámbitos económicos y social de la República Dominicana y por su intachable vida de hombre de bien y ciudadano ejemplar por los mejores intereses de la nación Don Alejandro recibió el Doctorado Honoris Causa en Humanidades por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en 1997 y el Doctorado Honoris Causa en Ciencias Administrativas en 2008 por la Universidad Central del Este Para la institución para mí personalmente es momento de regocijo que hagamos este reconocimiento de perpetuar bajo nombre de esta cátedra la presencia de Don Alejandro Rullón en esta universidad por la cual tanto él ha hecho Es, por todo ello un abanderado de la excelencia educativa como la mejor vía para crear por venir Así, en el año 2000 manifestó que la solución definitiva siempre tendrá que venir del uso adecuado de la razón y de la ciencia y ese uso solamente puede ser inducido masivamente mediante la educación Ese es, precisamente uno de los objetivos de la Fundación Popular y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra al lanzar la Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad Alejandro E. Grullón E. Esta cátedra es una oportunidad académica para formar a los presentes y futuros líderes empresariales dominicanos e incentivar en sus empresas proyectos de sostenibilidad económica social y medioambiental en la nación Música 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 Música